Sí, yo siempre trabajo para mejorar, trabajo para ayudar al equipo y contento de que se haya ganado con un gol mío y feliz por esto. Yo creo que el grupo de Estados Unidos cuando le toca jugar al que le toque jugar siempre tratamos de dar lo mejor y yo creo que nos faltaba comprendiéndose un poquito creo yo, pero ahora se está dando y ahora poco a poco estamos sumando. Ahora definitivamente que en la tabla también este triunfo los pone con 15 y motiva para terminar bien esta apertura. Sí, sí, claro, de todas maneras nos motiva, vamos a seguir tratando de sacar puntos, creo que todavía no hemos hecho nada bueno, vamos poco a poco avanzando y a seguirle dando. El rival Alianza Lima, ¿qué es lo que se puede decir? Por momentos presionó, por momentos casi alcanza con el empate. Sí, ellos son un equipo grande, al final después del gol se fueron con todos, pero nuestra defensa estuvo bien parada y creo que supimos manejarlo bien. Sabemos que teníamos que levantar, que era el partido en que podíamos explotar y creo que se nos dio nada. Hoy le ponen punta final a cualquier aspiración de Alianza, ¿no? ¿Lo toman así los drones? No sé cómo lo tomen ellos, pero nosotros salimos a jugar pensando en nosotros y tratar de mejorar nosotros. ¿Hoy qué demostró Melgar? Que estamos para mucho.